¿Qué declaraste? Mentí, mentí otra vez. Yo te voy a ayudar, Mercedes. Estás tan... tan impaciente que no eres capaz de esperar a que yo me muera para salir corriendo a su brazo. Se revelan las falsas sospechas. La relación entre María Eugenia y Gabriel es imposible. ¿Qué quieres decir? Son medios malos. 9 de la noche por tu RCTB Internacional. Mira, Mercedes, como yo estoy segura que te va a gustar alguno, decidí buscarme a tus novios. Me alegro que no me hayas vuelto a hablar de amor. María Eugenia, tú eres mi... Muy bonito, María Eugenia. Tienes la oportunidad para hacerle infiel a tu marido. Viernes, 9 de la noche por tu RCTB Internacional. RCTB Internacional, canal con todo. Primero voy a poner a mi marido en su lugar y luego me voy a dar el gustazo contigo. ¡Corre, corre! Pero sí estaremos haciendo bien. La venganza es dulce. Mi querida tía Antonia se acuesta con mi marido. ¡Eso es una calumnia! Tengo pruebas. Tenemos mucho tiempo haciendo el amor, porque yo a César lo tengo embrujado. Saberás que nadie me dirá. Sábado, 9 de la noche por tu RCTB Internacional. RCTB Internacional, canal con todo. Primero voy a poner a mi marido en su lugar y luego me voy a dar el gustazo contigo. ¡Corre, corre! Pero sí, pero sí estaremos haciendo bien. La venganza es dulce. Mi querida tía Antonia se acuesta con mi marido. ¡Eso es una calumnia! Tengo pruebas. Tenemos mucho tiempo haciendo el amor, porque yo a César lo tengo embrujado. Saberás que nadie me dirá. Sábado, 9 de la noche por tu RCTB Internacional. RCTB Internacional, canal con todo.